¿Qué tal amigos? Le damos la más cordial de la bienvenida en esta cápsula de informativa FER, federal, estatal y regional. Iniciamos. El puerto de Nápoles, frente a la iglesia de San Francisco de Asís, tenemos todo lo necesario para tu comodidad. Controles de Sky, BTV y todas las marcas de pantallas, sección de pintura, cerraduras, molinos, radios, balones para diversos deportes y cientos de curiosidades más. Lo que no encuentras en ninguna parte, aquí lo encontrarás. Te atendemos de jueves a martes de 9 a 2 y media de la tarde y de 4 a 7 de la noche. Servicio a domicilio sin costo en Coetzalán Centro, al 233-33-109. Nos concentramos en este hermoso pueblo de Yovarichan, el honorable Camilo Abindo, Ayuntamiento Municipal de Coetzalán del Progreso, con el objeto de dar inicio a la construcción de este chaco comunitario en esta localidad de Yovarichan. Preside este evento, nuestro secretario general, el honorable Ayuntamiento Municipal de Coetzalán, el ingeniero Víctor Manuel Flores López. Vamos a recibirlo con un plástico de los aplausos. Y también saludamos a nuestro gran amigo, el licenciado Perzo, por su ausencia. Sabemos que él está gestionando para el beneficio de nuestras comunidades y de nuestro municipio. Esta obra es de gran importancia. Todos nos volteamos a ver al cielo y preguntamos a ese techado. Y qué bueno que el licenciado Perzo, junto a los compañeros de Pabrito, preocupados por el bienestar de nuestras comunidades indígenas. Y hoy se hace la apertura de dos obras, la construcción de una calle y el techado de este abiturio comunitario. Nombre de la localidad de Yovarichan, nombre de la obra construcción del techado comunitario, monto asignado son 2.558.338.76 centavos. Las especificaciones técnicas en cimentación son zapatas, contratables y con luna de concreto, resistencia FC igual a 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, construcción de piso de concreto de 10 centímetros de espesor, son 470.25 metros cuadrados. En la estructura, construcción de techado de plaza cívica a base de estructura metálica de acero e incluye lámina carbateja con 540.65 metros cuadrados. Su ministro y colocación de tableros, Sebastián Colt, en acrílico con alta resistencia, un juego, así como las dominarias de la misma. Pedirles también de parte del licenciado Gerson Balisto, a la constructora, como siempre lo ha hecho en todas las comunidades, y como también ya lo han mostrado, pues que la obra sea de calidad, que en lo posible también sean contratadas a las personas vecinas de esta localidad de Yoganicha. Y bueno, también por ahí comentarles el saludo que les envía nuestro estimado amigo el licenciado Gerson Balisto Dato, el presidente municipal, quien pues hoy en su representación, pues hace llegar a todos ustedes un saludo, la disculpa por no poder estar presentes. Ya por aquí se está viendo pues el avance, el desarrollo. De verdad, hoy es una satisfacción estar aquí, y sobre todo ser portavoz de Doña Sondiciesto. Y es por ello que el licenciado Gerson Balisto, quien dirige esta administración, hoy nos pide y nos encarga que vengamos a ver el tema del fechado. Ya, es más que evidente la necesidad que se tiene de esta tecumbre. No solo la comunidad de Yoganicha, el centro va a ser la beneficiada, sin duda, por eso nos acompañan los jueces de algunas localidades, porque toda la funda auxiliar y comunidades vecinas se verán beneficiadas con esta importante obra. Da el banderazo, el banderazo de inicio de obra aquí en Yoganicha, construcción de techado comunitario aquí en el centro de Yoganicha. Muchísimas felicidades. De hecho pues hoy en día nos da mucho gusto de haber recibido estas dos obras que están para empezar. Uno es del pavimento hidráulico que conduce al camino a Tmolón, y aquí en la Junta Auxiliar, el laboratorio comunitario de la comunidad. Pues fuimos a tocar puertas en años pasados, pero nunca nos daban respuesta. Hasta hoy en la actualidad con el licenciado Gerson Calixto Dátelo nos ha dado esta obra. Yo le agradezco al licenciado Gerson Calixto Dátelo y su regidoría por habernos aceptado las peticiones que hemos dado en años pasados, en el otro año, y ahorita en la actualidad pues ya se ha cumplido el sueño. De hecho pues aquí tanto las diferentes escuelas se van a beneficiar en las fiestas patronales que hay diferentes deportivos. Pues con este techado que tenemos ahorita estamos viendo hasta el cielo y pues ya con el apoyo que nos dan ya nos va a beneficiar de mucho. Sin lugar a dudas, fíjate que hoy traemos la encomienda del licenciado Gerson Calixto, quien es nuestro presidente municipal y quien está a cargo de esta administración, quien encabeza esta administración. El día de hoy se dieron dos banderazos muy importantes, que fue 150 metros de pavimento hidráulico en Tmolón, y hoy la restauración y construcción nuevamente del auditorio municipal de la Junta Auxiliar de Yohualicha. Sí, por supuesto, sabemos que para Yohualicha este es un espacio importante donde se llevan a cabo actividades deportivas, actividades culturales, y bueno, como ustedes saben, está la zona arqueológica, que sin lugar a dudas es una de nuestras zonas más importantes del municipio. Sí, por supuesto, posterior a estos banderazos de obra viene una pavimentación en Zacatipan, que también es parte de los proyectos que trae el licenciado, y bueno, durante este periodo se darán algunos otros banderazos que serán de suma importancia para todas las comunidades. Cápsula Informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante.